ok amiguitos aquí tenemos ya la receta de esta riquísima tartaleta de piña de este molde mire vamos a engrasarlo ok bueno tenemos aquí dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o ya sea media libra tenemos aquí media cucharadita de royal copeteada ok o ya sea polvo de hornear tenemos media taza de leche tenemos aquí seis onzas de mantequilla o ya sea una barra y media o ya sea 166 gramos tenemos aquí tres cucharadas de azúcar o ya sea 45 gramos o ya sea 11 y media tenemos aquí vainilla al gusto y tenemos aquí un huevo entonces vamos a amasarlo para que esta receta salga buenísima ok ok vamos a abrir la fuente vamos a agregar el royal alrededor de la de la harina vamos a agregar el azúcar agregar el huevo vamos a agregar la vainilla y vamos a agregarle la mantequilla vamos entonces amasarlo todo bien amasadito así y por último vamos a agregar la leche ok primero vamos a deshacer todo lo que está al centro para volver una pasta y vamos a ver si se va la mitad de la taza de leche ok y vamos a agregar el ave gold bowl vamos a agregar aquí la harina vamos a agregar aquí la harina aqui le gusta la harina así ni ok el royal es para que nos de una que se ponga un esponjado y pues nos de esa porosidad, que no salga así muy cueruda la masa, creo que vamos a tener que no ponerle la leche, ya saben que yo improviso las recetas en un momento, no las he hecho antes, esta es la primera vez que estoy haciendo esta receta, entonces vemos que la leche no la vamos a necesitar acá, recuerden si, para esta receta no vamos a ocupar la leche porque quedó solo con la pura mantequilla, nos quedó esta pasta, entonces no le vamos a poner la leche, ok, ahí está, quedó excelente sin la leche, y le damos una buena amasadita, ok, ahí está ok, entonces vamos a dividirlo en dos partes, así miren, ok, vamos a poner harina acá, y vamos a abrir nuestra, nuestro disco, ok, a modo de darle el mismo diámetro, ok, vamos a agarrar manteca, de esta manera para juntar bien nuestro molde, que quede bien, bien engrasadito, ok, ya que lo tenemos engrasado, vamos a agarrar así, recuérdense ya ingresado en el molde, vamos a agarrarlo acá, y lo vamos a soltar acá, ok, de esta forma, así, así, que quede bien talladito, presionamos aquí, quitamos este pedacito, y lo ponemos donde nos falta, acá así, ok, hay que distribuirlo aquí, ok, ok, ahí está, ok, muy bien, que no se pierda nada, ok, todo se puede, ahí está, bueno, ya que lo tenemos así, ya que lo tenemos así, vamos a agregarle, un poquitito de melaza, tenemos una ratita de piña, así, en, así como está esta, así miren, de esta piña, nomás vamos a, con un local, un, un colador, le quitamos el, 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 el líquido, y le vamos a agregar así, melaza, más o menos, como unos, 30 mililitros, y vamos a agregar, un poco de, de mermelada, de piña, así, y le vamos a agregar, azúcar morena, ok, la azúcar al gusto, que ustedes gusten, ok, como ustedes, quieran, si quieren bastante, si la quieren, menos dulce, como ustedes gusten, ok, yo le voy a poner, tres cucharadas, y, aparte de eso, le voy a poner, este, maicena, ok, le voy a agregar, le voy a agregar, lo que es, una cucharada así, de estas, llenita, ok, y vamos a mezclar, que quede bien, ok, porque, porque la latita, porque la latita, tiene la, los pedacitos, de piña, y la mermelada, ya viene, saben, viene, viene, pues, en puré, y, por eso, le agregamos, el, el, el gotecito, porque, la mermelada, es puré, y, la de lata, viene, en, así mire, en trocitos, bien, 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 bien pedacitos, pues, y la azúcar, y la maicena, es para que le den consistencia, ok, entonces, vamos aquí, agregarle aquí, así, para que nos quede esta, tartaleta, así, no queda muy gruesa, de la, de la pulpa, ok, vamos a, a extenderla bien, que quede bien, extendida, y, así, así, parejita, como ven, ok, ya, bien, extendida, Vamos a ponerle la otra capa encima de pan Vamos a poner harina Y vamos a extender No importa que nos quede un poquito más grande Agarramos nuestro molde y le medimos Y ahí está Y vamos a ponerle encima Ya estando así La pegamos Así miren Con la otra Aquí el exceso Solo se lo cortamos así Y la pegamos con la otra Así De esta manera Ok amiguitos Entonces Vamos a ponerle así miren Huevo A todo Ok Bien puesto Todo así Miren Bien bañadito de huevo Ya que está así Bañadito de huevo Con una tijerita Vamos a hacerle así miren Ok Vamos a ir haciéndole así con la tijera A darle vuelta A darle vuelta A toda Ok Ok amiguitos Entonces ya estando así Eso es todo lo que le vamos a poner Y vamos a poner Y vamos a hornearlo Y vamos a hornearlo A 350 grados Fahrenheit O ya sea A 180 grados centígrados Por unos 35-40 minutos Y le ponemos así A concoli De esta forma Pueden ponerle a concoli O azúcar Eso es todo Vamos entonces al horno Y luego se las muestro Ok Ok amiguitos Miren como va Una ricura Ok Ok amiguitos Miren Vamos a dejar que se enfríe Y luego lo vamos a desmoldar Ok Ok amiguitos Miren Ya está frío Lo vamos a desmoldar Ya que este Es un molde Que se puede desmoldar así Miren Miren como nos quedó Una Bonita presentación Ok amiguitos Miren Que ricura Miren Miren Ahora si que Voy agarrando Despacito Para que ustedes vean Miren Miren Que deliciosidad Miren Muchas gracias amiguitos Ok amiguitos Muchas gracias Muchas gracias Ok amiguitos Miren Que ricura De tartaleta Miren Miren Con relleno Miren el pan Está bien esponjadito Miren Una ricura Miren Bárbaro Ok amiguitos Muchas gracias Miren Que ricura De tartaleta Miren Bárbaro Muchas gracias amiguitos Que les bendiga Hasta la próxima Miren Miren